¡Ey! Liga, y por supuesto Llegará la Champions, llegarán las eliminatorias Llegará el Bayern Leverkusen Y todo eso lo vamos a ver hoy Vamos a comenzar contra el Atlético de Madrid En la Copa, cuartos, partido de ida En casa, de nuevo, nos ha tocado jugar la vuelta afuera Otra vez, como contra el Madrid Y vamos allá, tío, de momento Copa interesante Con el Barça B, después el Madrid Ahora el Atlético, vamos a ver qué podemos hacer Contra el Atlético, importante no encajar goles en casa Ya lo sabéis, siempre lo digo Encajar, no encajar en casa Es importante en una eliminatoria Griezmann falla un penalti, marca Saúl, venga Estoy diciendo lo de no encajar en casa ¡Pum! Falla un penalti, a los dos minutos, gol Abre que ahora Raúl González el empate Estamos empatando de momento, no es bueno, eh Para nada, para nada Es que para nada es bueno este empate Trujillo el segundo Vale Vale, quedamos con 2 a 1 ¿Podría ser mejor? Sí Podría ser peor también En la liga, ya estáis viendo ahí Dos puntos nos separan ahora mismo del Atlético de Madrid Que no se ha quitado el liderato Y que de verdad El Atlético de Madrid, no sé qué le pasa Que no sé qué equipo es De verdad, gana todo Tío, es que 40 puntos lleva Lleva 40 puntos, tío 107 millones ofrecen por Trujillo, tío Interesante Muy interesante la oferta Rodrigo Coriás quiere jugar el próximo partido Lo vas a jugar Lo vas a jugar Y como digo El Atlético de Madrid Que lleva 40 puntos 4 empates Solo 2 derrotas En toda la liga Está ganando demasiado Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que está ganando demasiado Nos enfrentamos ahora a Sevilla Tenemos derbi contra nuestro primer equipo Y vamos allá, tío Vamos a intentar ganarles Vamos con los suplentes Y con la Lueta Que está en un estado de forma espectacular De verdad La Lueta Es el mejor delantero, tío Que tenemos Pero ya no solo de este equipo Es que De todo, tío De todo mundo en carrera De verdad, la Lueta Qué jugador, eh Qué jugador la Lueta De verdad Marca otro gol Increíble Increíble lo de la Lueta De verdad Increíble este jugador, eh 0-2 Nos hemos puesto con un doblete suyo Y 0-2 Parece No, 0-3 1-3 Joder, madre mía Parecía que acabábamos 0-2 Y hemos acabado 1-3 Aunque así victoria Es lo importante Hemos marcado 3 goles al Sevilla afuera Y hemos subido 3 puntos más en la liga Que no sé cómo nos deja, la verdad Igual hemos acabado la primera vuelta líderes No lo sé Depende del resultado del Atlético de Madrid Pero ya os digo que el Atlético está pesado, eh Y está pesado Y va a estar pesado hasta el final, seguro Igual que está pesado en la liga No puede estar en la Copa del Rey Porque tenemos ahora el partido de vuelta Ya Es que lo tenemos ya, tío La Copa es eso, ¿no? Partido cada semana Y se decide la eliminatoria O para bien o para mal Pero Se decide, ¿no? En una semana Simplemente Eliminamos al Madrid con un 5-2 Si de momento contra el Atlético Tenemos un 2-1 Del partido de ida No es un gran resultado El 1-0 clasifica al Atlético Y el 1-0 no es un resultado complicado De conseguir Así que vamos con cuidado Muchísimo cuidado A este partido Oferta por Alexis 92.300.000 Que quiere pagar el Manchester City Se lo vamos a rechazar Con todos Pero bueno Vais viendo las ofertas Que llegan por vosotros Eso que nos llevamos, ¿no? Tenemos un mensaje 3 Joder De 1 a 3 hemos pasado Holanda Si Holanda está muy bien Si yo aceptaría Holanda Pero no tenemos ningún jugador Holandés, tío No tenemos ningún jugador Holandés Y para jugar en una Eurocopa Con Holanda Sin jugadores Del equipo Paso Es que no juego la Eurocopa Vamos a centrarnos Porque llega el partido de vuelta Contra el Atlético de Madrid No sé si habrá algún eliminatorio Ya decidida Pero vemos por ahí Que puede que el Betis Se meta en semis Puede que el Levante Se meta en semis Y por supuesto el Barça Y si nos tiene que tocar a alguien Nos va a tocar el Barça en semis Pero vamos a pensar Primero en pasar nosotros Y que ahora Después pensaremos En los rivales Que nos pueden tocar Atlético Sevilla Atlético Y con el objetivo De meternos en las semifinales De la Copa del Rey Que no es poco Oblak lesionado Y gol de Raúl González Gol de Raúl González Ahora mismo el Atlético Tiene que meter 3 para eliminarme 2 para llevarnos a la prórroga Eso sí Seguimos manteniendo 0-1 El 0-1 nos clasifica a nosotros El Atlético Tiene que meter 2 goles Para forzar algo Si el Atlético no mete 2 goles Estamos Y ahí estamos Raúl González Marca la penalti Y con este 0-2 Y con este doblete Nos mete En las semifinales De la Copa del Rey Estamos entre los 4 primeros Entre los 4 mejores Mejor dicho Otra vez Realmente no son los 4 mejores Pero son los 4 que más lejos han llegado Eso sí Bien 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 Perfecto El Barça se ha reforzado Para la segunda vuelta Con Mbappé Y el Madrid Se ha desprendido de Isco El Madrid va a tener peor equipo De hecho ha salido ya De los 6 mejores Y el Barça Va a generar más problemas En esta segunda vuelta Sí Es la conclusión Que podemos sacar así rápida De De las dos mayores transferencias De este mercado Vamos a echarle un ojo también Al Atlético de Madrid A ver si ha hecho algo Le estoy dando una gira Vale ahora Ha fichado Ha fichado a Navri Más Más potencial ofensivo Y ha vendido a Bersalico Vale Vale El Barça como veis Ha fichado a Mbappé Y el Madrid Que son los rivales Aunque el Madrid ahora no esté Entre los 6 primeros Es uno de los rivales El Madrid ha vendido a Barceló Y a Isco Junto a Hakimi El de Barceló lo vimos en el episodio Que se fue al Alto de Tejano Y Isco se ha ido al Bayern Y Hakimi realmente no creo que fuese Muy importante Pero es otro jugador que pierde Y no se ha reforzado con nadie El Madrid sabrá lo que hace El Madrid sabrá lo que hace Pero tiene peor equipo el Madrid Tiene peor equipo Y tiene mejor equipo el Barça Y el Atlético creo que también Tiene mejor equipo Ha perdido a Bersalico Pero ha fichado a Navri No sé que lateral derecho tendrá Para el final de temporada Pero bueno Ya habéis visto que el Atlético Tampoco es rival Que le hemos ganado al Atlético Los dos partidos Lo que pasa que el Atlético Pues ha sido más regular en la liga Pero Nosotros somos superiores Al Atlético de Madrid Somos superiores al Madrid Y si nos toca al Barça En finales de Copa Y le ganamos al Barça Pues seremos superiores también al Barça Esa es la realidad Seguimos avanzando No ha llegado ni una sola oferta En este último día Joder La podía haber pasado desde fuera Pero yo no soy adivino No sé que no van a llegar ofertas Vamos a continuar Tenemos a rival Pues no lo sé Lo que sí tenemos es partido contra el Atlético Tenemos rival El Girona El Girona El Girona estaba contra el Levante Si no me equivoco Ha acabado pasando el Girona Por lo que veo Y la otra eliminatoria Es Ah no, no, no El Girona estaba contra el Betis Y se ha decidido en penaltis Vale Girona ha eliminado al Betis En penaltis Y el Levante Ha ganado por Goles fuera Al Español Y es el rival del Barça En las semifinales Pues bueno Ya tenemos rivales en la final Joder La verdad es que Claro Es que yo he eliminado al Madrid He eliminado al Atlético Pues en semifinales quedan El Girona y el Levante Hombre Si que es verdad Que hay más equipos cortos por ahí Está el Sevilla El Valencia El Villarreal El Atlético Me sorprende que haya llegado Girona y Levante tan lejos Pero bueno Si están ahí Es porque se lo han ganado También hay que decirlo Jugador del mes Coutinho Para variar Coutinho en la simulación De verdad Es una bestia Es una maldita bestia Iba a decir que Jugábamos con este Contra el Atlético Con los titulares Y vamos a jugar con los titulares Sé que después está el Girona Pero el Girona Sinceramente No tiene nivel Para enfrentarse a nosotros Además es que tenemos Tres partidos seguidos Contra el Girona Es una locura eso El Atlético Que vuelve a empezar ganando En mi campo Y nosotros que volvemos A remontarle el resultado Ahí está Griezmann Vuelve a fallar un penalti En nuestro estadio No sé Le intimida a nuestro estadio A Griezmann No lo sé Ha empezado a Manolas Ha marcado Diego Costa Ha empatado Vicente Peri Ha fallado un penalti Griezmann Ha marcado Jaime García Ha marcado Rosas Vuelve a marcar Jaime García Su doblete 4-1 Y al Carré 4-1 y al Carré Recuperamos el liderato Y goleamos al Atlético de Madrid Y a ver si A ver si A partir de ahora Empieza a perder más partidos Tío Porque Les acabamos de ganar Dos partidos en la Copa Le acabamos de meter Cuatro En el partido de Liga Joder A ver si se hunden un poco Tío Y empiezan a perder partidos Y puntos Y puedo desmarcarme Un poco en la Liga Es el objetivo Ya veremos si lo conseguimos O no Jugamos ahora contra el Girona Vamos a ver primero Cómo está el equipo Y decidimos A ver En casa Partido de ida El equipo está bien El equipo está bien Y los suplentes jugarán En este partido de Liga Que es fuera Jugamos ahora tres veces Contra Girona Y podemos perder Una de ellas Y evidentemente La que podemos perder Es la que jugamos fuera En Copa ¿Vale? Si aquí goleamos La otra la podemos perder Por 1-0 Por 2-0 Bueno 2-0 tampoco Pero por 1-0 Podríamos llegar a perder Ese partido de vuelta Si aquí conseguimos Un buen resultado Lo creo que no perder Es el de Liga Pues seguro que voy a ganar Los dos de Copa Y voy a perder el de Liga Dadlo por hecho Marca Rosas Carlos González Hace el segundo Y es lo que digo Estoy seguro 100% De que voy a perder El de Liga Rosas hace el tercero 3-0 3-0 Y con esto Metemos un pie en la final Tampoco hay que celebrar mucho Porque el Girona Pues es que no tiene potencial No sé cómo ha llegado hasta aquí Pero nosotros Los vamos a devolver A la realidad La realidad De que De que no tienen equipo Para llegar a la final de Copa Vamos a jugar ahora El partido de Liga Como digo Al 99% Vamos a perder el de Liga Y vamos a ganar Los dos de Copa Siendo innecesario Ganar el segundo de Copa En fin Girona se vio Atlético Vamos Jugamos fuera Juega Juega el Girona Con Lukaku A mí me gustaría saber Que Lukaku es ese Es Jordan Lukaku Como medio izquierdo Quizá Hombre No va a ser Romelu O sí Ha abarcado Lukaku Cuando yo he dicho Que perdíamos El partido de Liga Es por esto Empatada Ni Pueyo No lo vamos a perder Pero un empate Es dejarnos dos puntos Y que el Atlético Vuelva a recuperar El liderato Es así Me gustaría saber Quien es ese Lukaku Ya por curiosidad Ya por curiosidad Me gustaría saber Que Lukaku es ese Imagino que es Jordan Pero vamos Aquí está Jordan Lukaku Que lleva dos goles En Liga ¿Y uno a quién? ¿A quién se lo ha metido Ese uno, eh? ¿A quién le ha metido Uno de esos dos? ¿A quién? ¿A quién? Sí, a nosotros A nosotros En este partido Que acabamos de jugar Qué suerte, ¿verdad? Qué suerte Sí Qué suerte Qué maravilloso todo Vamos a hacer El entrenamiento Vamos al partido De vuelta A las semifinales Vamos a eliminar El Girona de la Copa Nos vamos a meter en la final Y nos quedará ver Si jugamos esa final En casa o fuera Contra el Barça Porque es así El Levante No eliminará al Barça No, es que ni de coña, tío Ni de coña Va a eliminar el Levante A la Barça Si fuese a partido único Y el Levante Y jugas en casa Pues igual Pero doble partido En la vida Imposible Y si lo elimina De verdad Mis respetos Hacia el Levante E intentaremos No humillarlos En la final Eh, no se ha jugado No se ha jugado aún El Barça juega La vuelta en casa Joder Encima con suerte, ¿no? A nosotros Nos ha tocado Las tres últimas eliminatorias Jugar la vuelta afuera, eh Eso hay que decir, ¿no? De hecho, las tres últimas No, diría que las cuatro eliminatorias, eh Contra el Barça B Contra el Madrid Contra el Atlético Y ahora contra el Girona Nos ha tocado siempre Jugar la vuelta afuera Y hemos pasado Todas las eliminatorias Ni tan mal Vicente Pérez marca el primero Ahora mismo El global es el 4-0 El Girona tiene que meter Cinco goles Estaba clasificado Con el 3-0 de la ida, ¿no? Pero este gol ya, pues Como lo deja Mucho más claro todo, ¿verdad? Eh, mira, pues Parecía que íbamos a ganar El partido también este Y no En el 87 aparece Porto Para joder Pues nada, pues al final Solo hemos ganado un partido De tres al Girona ¿Por qué? Porque dos de ellos eran fuera Claro que sí, hombre Claro que sí Claro que sí Qué maravilla de juego Estamos empatados a puntos Con el Barça Y un punto por debajo Del Atlético de Madrid Claro, después el empate De antes contra el Girona Puede ser el Atlético Que lo está ganando todo Nos ha vuelto a pasar Jugamos contra el Sevilla Pero después Hay Champions Así que poca broma, ¿eh? Poca broma Que viene el de Berkusen Vamos con los suplentes Y... Si ganamos bien Si no ganamos Si no ganamos nada Tenemos que ganar Tenemos que ganar, tío Que no nos vuelva a joder El Sevilla con Nolito No está jugando Nolito No está jugando Nolito Y eso lo podemos aprovechar Para ganar, ¿eh? Marca Roldán El Sevilla Que no tiene a Nolito Vuelve a marcar Roldán Que hace un doblete Y que nos va a dar la victoria En este partido Frente al Sevilla Sevilla El que hemos ganado antes también, ¿eh? Le hemos ganado al Sevilla Los dos partidos De esta temporada, tío Muy bien, oye Muy bien, muy bien Vengándonos de Nolito Vengándonos de Nolito El Sevilla que no sé dónde andará, tío Estará a mitad de tabla o así, ¿eh? Creo que no lo he visto En ningún momento de la temporada Entre los seis primeros En este momento Ni siquiera ha estado en Madrid Eh... Sorprendente, ¿no? Bastante sorprendente eso Vamos a jugar contra el Bayern Ebercurse para el partido Partido importante este, ¿eh? Primer partido Eliminatorio De las Champions Octavos de final Partido de ida Jugamos la vuelta en casa Porque pasamos primero de ese grupo Y el rival es el Bayern Leverkusen No es el rival más complicado Ni mucho menos Es un rival que podemos superar Vamos allá Vamos con nuestro equipo titular Sabéis que Vicente Pérez y Pateco Están fuera Porque en el último partido De la fase de grupos Pues los expulsaron a los dos Jugarán Pues imagino que es El Tiño Rodríguez Y Correas Rodrigo Correas Y vamos allá Contra el Bayern Leverkusen Vamos a ver quién juega Imagino que esos dos Y no hay nada raro Efectivamente No hay nada raro Juegan esos dos Y vamos allá Bayern Leverkusen Sevilla Atlético Vamos a ver qué tal La ida fuera La ida fuera Y si marcamos fuera Perfecto Sería perfecto Sería perfecto Marcar fuera Vuelvo a repetir Por si no se me ha escuchado Sería perfecto Marcar fuera Ha salido la lueta Pero el que marca Es Raúl González El que marca es Raúl González Que nos está llevando Nos está llevando Claro que sí Nos está llevando A ningún sitio Porque marca Alario Alario en el 86 Te puedes ahorrar ese gol Te puedes ahorrar ese gol 1-1 Hay resultados mejores Pero no es malo Vale Hay resultados mejores Pero no es tampoco Un mal resultado Vale 1-1 Hemos marcado fuera Llevamos un empate Con Alar en casa Estaríamos en cuartos Vale Es la realidad Tenemos partido contra Leibar Y una semana hasta el siguiente Titulares Ya están Venga No están demasiado bien Que jueguen los suplentes un poco Y que sigan ganando Al fin y al cabo Los suplentes también están sumando Muchos puntos El triunfo ofensivo Está bastante bien La lueta es el que destaca Sin duda Y Dani Puello Con sus penaltis Tío ha marcado antes el penalti Bueno Marcar ahora el penalti Marca los penaltis Que hagan falta Mientras aún no los falles Sigue tirándolos tú Tío Así es simple Si no los falla Que sigan tirándolos Dani Puello Tío Todos los que quiera Vale Pues Pues nada Pues 1-0 1-0 1-0 1-0 Y 2-0 Y Juan Guijo Pues 2-0 3 puntos más Y seguimos siendo líderes Porque si hemos recuperado El liderato antes Y ahora mismo Somos líderes Con 3 puntos Por encima del Barça 4 por encima Del Atlético de Madrid Ambos equipos Con un partido Menos Lo suyo es que fuese El partido entre ellos Y se dejase en puntos Sería maravilloso Sería maravilloso No sé si es así Igual sí No tengo ni idea No tengo ni idea Os imaginas que sí Pues Pues molaría Pero veis que por ejemplo La Real tampoco ha jugado A ver voy a mirarlo Ya voy a mirarlo Por curiosidad Pero no Es un Real Sociedad Atlético de Madrid En el que el Atlético de Madrid Se puede dejar puntos Porque la Real está Está fuerte Y el Barça juega En casa contra el Nasti Que eso es como Como regalarte Los 3 puntos Básicamente Bueno pues el Barça Seguirá pegado Y el Atlético Puede que se desmarque Un poco No lo sé Dinamarca No me interesa Tío No me interesa Dinamarca El Barça Se queda pegado Y como decía El Atlético de Madrid Ha perdido con la Real Y se queda a 4 Vale Vale El Atlético Se aleja un poco No mucho Pero algo sí se aleja Y eso Viene bien Eso viene bien Eh Jugamos ahora contra Granada ¿No hay nada después o qué? No No hay nada después Puede ser equipo titular Y a intentar ganar a Granada afuera Ya sabéis que fuera Siempre molestan los equipos Quedan 15 partidos de liga Y estamos empatados con el Barça Tenemos 15 partidos Para desempatar con el Barça O para bien o para mal Espero que para bien Espero que para muy bien Granada de Sevilla Atlético Derby Andaluz Sí Se puede decir que sí Marca Raúl González Pasar de la moto Claro que sí Claro que sí Está Ha pasado Una moto Y un camión Eh Sí, sí, sí Os lo podéis creer O no Pero vamos Que es lo que ha pasado Marca Lustenberger Que ha salido al campo Le saca la tarjeta Y marca el gol de la victoria Lustenberger Lustenberger Que tendrá 70 y pico de media Lustenberger Pues nada Perdemos contra Granada Perdemos el liderato Y todo por culpa de Lustenberger 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 Va en serio tío Lustenberger Ahí está Y se queda tan ancho Lustenberger ¿Cómo te llamas? Lustenberger Wow Es una locura Eh Apellido sueco Sueco Tiene toda la pinta de sueco Lustenberger Tío Tengo curiosidad Por conocer a este jugador ¿Quién es Lustenberger? No sé quién es Lustenberger Pero nos ha jodido Dos puntos Vale Lustenberger Que es Medio centro defensivo Y que ha marcado Un gol en liga No sé a quién Aquí está Fabián Lustenberger Suiza Mira No es sueco Es suizo Pues muy bien Lustenberger Muy bien Muy bien Lustenberger Me has hecho perder el liderato El Barça líder Con tres puntos más que nosotros Y Américo se vuelve La que recibe oferta del rayo Pues a ver si te vas A ver si te vas tú Y vais todos los del filial Y me dejáis sitio tío Siguiente partido es contra el ganador Siguiente y último Premio del torneo Premio del torneo Tenemos rival en la final Tenemos rival en la final Ojo 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 José Manuel Venga José Manuel Te vas Hostia Como mola ese escudo Hostia Mola el escudo El Randers FC No sé de dónde será este equipo Tío Mola el escudo Oye tío Mola ese equipo Mola ese equipo Bueno vamos a ver el partido del ganés Vemos ahora Dónde jugamos esa final Y Nada pues Celebramos si nos toca en casa O nos quejamos Y fladeamos Si nos toca afuera Es así de simple El rival es el Barça Si o si Y Gabriel falla un penalti En el minuto 2 En este partido contra el ganés Marca Dani Puello Ahora de penalti Pues claro que si tío Ellos fallan un penalti Y nosotros marcamos otro Pues pues ahí Así de simple tío Nosotros tenemos un jugador efectivo En los penaltis Como es Puello Y ellos pues tienen a un jugador Como Gabriel Que falla penaltis Ahora es cuando Gabriel Mete un gol Y me cabreo Me cabreo mucho Pero me alegro Si Gabriel no marca ese gol Y ganamos al ganés Claro Claro En esa situación Pues me alegro Bien ganamos al ganés Cerramos el episodio Con victoria Y lo más importante Vaya No me lo esperaba Es el Barça El finalista Joder Vamos a tener Uf Dos partidos seguidos Contra el Barça El último de liga En el que puede Que nos juguemos La liga Y la final de copa Madre mía Pues vamos a verlo Bien Joder Vamos tío Si Joder Jugamos la final en casa Y eso Nos da más posibilidades De ser Campeones De la copa del rey Lo vamos a dejar por aquí Vale espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós